El 15 y 6 de febrero en el Museo de Arte de Mazatlán vamos a tener degustación de vinos, la intención de esto es difundir la cultura vitivinícola en la región y que la gente comience a conocer productos que se están elaborando en México de muy buena calidad y conocer que es lo que les gusta tener ese acercamiento con el vino ya en todo México se está comenzando a acercar el vino y nos faltaba Mazatlán entonces aquí la intención es de que en Mazatlán comience a acercarse, ver que es lo que más les gusta porque al final de cuentas el mejor vino es el que más te gusta va a ser un stand por cada bodega, vienen bodegas de Baja California muy importantes vienen de Chihuahua, viene un bloque muy grande de Chihuahua de hecho una de las conferencias es de Gilberto Pinochelli Nisman que nos va a hablar sobre el desarrollo del vino en Chihuahua viene de Querétaro, viene Fresenet, viene otra de Aguascalientes el país invitado es Eslovenia, tiene unos vinos fabulosos me imagino que ya los probarán muy pronto, les van a encantar y viene un distribuidor muy grande de vinos de Estados Unidos en México sí, 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 la gente que con sus 200 pesos va a poder acceder a todas las estantes y hacer degustación de los vinos que va en los estantes y además va a tener acceso gratuito a lo que son las conferencias que van a ser sin costo